La ciudad escolar 26 de julio mostrará con orgullo sus mejores galas para celebrar el aniversario 62 de la gesta libertaria. Un programa de mantenimiento y rehabilitación que abarca diversas instalaciones se ejecuta aquí. Unos 273 locales se han reparado ya. Entre las labores que se realizan están las de pintura, carpintería y albañilería. Reciben mantenimiento las áreas exteriores, se mejoran los patios interiores y se reanima la jardinería. Hoy nos quedan por reanimar las áreas exteriores en cuanto a lo que es la pintura y el área del polígono, es decir, el área deportiva de nuestra escuela. Vale destacar que estas labores no han afectado la docencia. Las clases continúan en su recta final. Aquí cursan estudios unos 2.000 estudiantes matriculados en cinco escuelas primarias y una secundaria básica. La calidad del proceso docente educativo distingue la enseñanza en este centro monumento nacional. La ciudad escolar 26 de julio se prepara así para hacer escenario de las celebraciones por el aniversario 62 de la histórica epopeya del Moncada. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.